Hola, soy Jimmy Vázquez. Voy a ser conductor de taxi por un día. Hoy voy a llevar a mis viajeros para que se reencuentren con lo que más quieren. Acompáñenme, o mejor, ¡acompáñenme! Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, te lo recomiendo, por favor. Con todo el gusto. Que estés bien, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Ah, nos dirigimos a la calle 64, abajito de la Caracas. Exactamente, sí, señor. Ay, se asustó. ¿Y eso, amor, qué? ¿Quién tiene por qué estás vestido? Pues el primero que veo es Papá Noel. Sí, que te picó. Porque resulta que Taxis Libres Up es la empresa de transporte oficial de los reencuentros, y los reencuentros más chéveres se dan en Navidad. Creo que usted tiene una voz diferente. Yo creo que lo he escuchado. Acá dice que eres Jimmy, Enrique Vázquez, Elisín, tu cara se me hace muy, muy conocida. Vengan, ¿se puede voltear ahorita el canal? Se me acordó. Ah, ¿como mejor? Efectivamente. Ven, déjame ver. Ah, usted es el de... ¿Aquí sí hay quien viva? El de aquí no hay quien viva. El de la nocturna, el de Escobar, el patrón del mal. El de Maborrico, no. No, espere, mi mamá se va a poner feliz cuando le mandé porque todas se las ha visto. ¿Por dónde pediste el servicio? Lo pedí por la aplicación de Taxis Libres. Por la aplicación, por Taxis Libres Up. Por WhatsApp, fue muy fácil. Lo pidió por WhatsApp, claro. ¿Con quién le gustaría reencontrarse en esta Navidad? No, con mis seres queridos que no los he visto en seis, ocho meses ya. ¿Les gustan los regalos? Claro que sí, siempre. ¿A quién no les gustan? ¡Charon! Voy a buscar en la emisora alguna canción que esté sonando de Navidad. Si ustedes me adivinan qué canción, cómo se llama, o al menos el autor, quién la canta, les doy regalo. ¿Qué les parece? Listo, dale, de una. ¿Listo? ¿No hay una? ¿Vamos a jugar? De una, de una. Hagámosle, ¿quién fue madres? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué baila y le rebote, bote, 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 bote? ¿Por eso las viejas? ¿Estás? ¿Cómo se detendió? ¿Cómo se detendió? ¿Y que hay uno guardado? ¿Qué es lo mejor? ¿Ganame a bailar? Eso, pues bailemos, yo la paulina. ¡Chica ideal! ¡Chica ideal! ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¡Chica ideal! ¡Ay, no soy de año viejo! ¡Ganaste, Carolina! ¡Pastor López! ¡Pastor López! ¡Los hispanos! ¡Los hispanos! ¡Esa es Adonai! ¡Adonai! ¡El pájaro amarillo! ¡Ya no! ¡Me resultó toda una experta usted! ¡Muchas gracias por los regalos! ¿Qué les salió? ¿Qué les salió? ¡Muéstrenme! ¿Celular? ¿De verdad? ¿O sea, en serio? ¡Uy, no, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, un año viejo! ¡Te ganaste un celular! No, estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Yo no estaba esperando primero que un actor de tanta trayectoria me hiciera el recorrido, que estuviera en Papanoel y que lo pasáramos tan bueno. Muchísimas gracias. No, pues, así sigo utilizando taxi más seguido. Bueno, el día se confuso. Con sol, con jimmy, con regalo, con música. No, mejor dicho. Muy buen día y feliz Navidad. Bueno, muchas gracias. Le quedan bien ricos sus muñuelos y zapatos. Ay, por la aplicación lo buscaré para la guía. Recuerde que entonces, Taxis Libres es el transporte oficial de los reencuentros en esta Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!